Un atraco a mano armada sucedió este jueves en la zona de Villa Dolores, en la calle 12, en la ciudad del Alto, en la cooperativa Urífera, 14 de agosto. Antisociales a bordo de dos vehículos interceptaron a sus víctimas cuando descargaban mineral y se les sustrajo el botín. De acuerdo al relato de algunos testigos, el hecho ocurrió a las 6 con 15 minutos. Los atracadores eran al menos 10 sujetos quienes comenzaron a disparar al aire y estaban en dos vehículos. La víctima fue reducida a golpes y la policía investiga cuántos se llevaron los antisociales. Según un trabajador de la empresa Dinámica, la víctima despidió a los trabajadores hace una semana, por lo que se sospecha que los autores del atraco podría ser o podría tratarse de uno de ellos. Estos vehículos que han sido encontrados en circunstancias en que este vehículo se encontraba abandonado, un vehículo marca Toyota Corolla. Una vez que se perpetró el atraco a mano armada en afueras de la cooperativa 14 de agosto, los antisociales escaparon con el botín. En estos dos vehículos que fueron encontrados horas después detrás del cuartel Ingabi, a la altura de la avenida Arica, según el director departamental de Diprobe, uno de los vehículos estaba reportado como robado y el otro es indocumentado. Corolla tiene ya denuncia, como bien decía, en fecha 16 de agosto. Este vehículo habría sido robado en circunstancias en que una persona propietaria de este vehículo baja a dejarle a su hijo para el desfile cívico del 16 de agosto. Al retornar se percata que su vehículo habría sido robado, denuncia a Diprobe. Sin embargo, el día de hoy este vehículo ha sido encontrado cerca al cuartel Ingabi, en la parte posterior, en la zona triangular. Y queremos seguir dando detalles sobre esta información. Queremos mostrarle imágenes a las que F10 Noticias ha accedido y que nos podría estar dando detalles de esta persona que podría ser parte de este grupo delincuencial que dio ese golpe a esta cooperativa minera. Reiteremos, estas personas dispararon al aire, intimidaron a la persona que estaba llevando el botín, se llevaron mineral, se llevaron dinero en efectivo y esta situación desde luego está siendo investigada. Estas cámaras de seguridad revelan al que podría ser uno de los antisociales que participó de este atraco en la cooperativa 14 de agosto. En esta reproducción audiovisual también se observa cómo viste ese hombre. Grábese bien, una chamarra de color azul, está también ahí con un gorrito, conocido como chulo. La policía ha comenzado con las investigaciones y revisa las cámaras de vigilancia de manera constante y frecuente. Y se está cuantificando también cuánto se llevaron los delincuentes. Sabemos bien que son personas que estaban en dos vehículos, estaban armadas y bueno, han amenazado al conductor y a la propietaria del dinero para sustraerles este monto. En consecuencia, lo que estamos haciendo es realizar el trabajo especializado de la Fuerza Especial conjuntamente escena de crimen para poder obtener los resultados lo más antes posible. La policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, realizará las investigaciones para capturar a los atracadores que de manera violenta robaron una remesa minera, producto de la venta de mineral. Se revisarán las cámaras del sector y las entrevistas a las víctimas para tener mayor información de lo ocurrido en la calle 12 de la zona de Villa Dolores. No, si bien ha habido el uso de arma de fuego en esta situación, no hemos tenido ni reportado ninguna persona lesionada ni herida por arma de fuego. Y sin embargo, las pesquisas han continuado y estamos seguros que vamos a tener resultados lo más antes posible.